Yo le diría al próximo presidente o presidenta de Estados Unidos que tiene la oportunidad histórica de pasar a la historia levantando el bloqueo de Cuba. No puede existir un bloqueo, una agresión en derecho internacional que además condena la mayoría inmensa de los países del mundo. Es un caso de justicia, es un caso de legalidad internacional. Y ahora que se han restablecido las relaciones diplomáticas es hora de que cese ese criminal bloqueo. Se prometió la finalización del bloqueo, el cierre de Guantánamo y demás promesas que siguen aún por cumplir. Porque el pueblo cubano se lo merece después de tantos años de sufrimiento, de vejaciones. Porque es un acto de guerra continuado desde hace ya muchísimos años que le ha costado al pueblo cubano mucho, mucho dolor. Señor presidente, por favor, acabe ya con el bloqueo. Los niños cubanos deben tener los mismos derechos que cualquier otro niño del mundo. No se merece eso, un pueblo tan valiente, tan humano y con tanta solidaridad. Una isla que ha demostrado sobradamente que no es ninguna amenaza para el mundo, todo lo contrario. Está aportando valor y haciendo ayuda humanitaria a muchísimos países. ¿Por qué solo a Cuba este bloqueo y este embargo? No será porque es un ejemplo peligroso. Darle las gracias a la solidaridad que ha ejercido el pueblo cubano y el gobierno con el proceso de paz en Colombia. Cuba es ciencia, cultura, deporte, solidaridad. Rompamos el bloqueo. Ojalá que no haya que pedirle al próximo presidente o presidente de Estados Unidos que levante el bloqueo. Que lo levante Obama ya. Que levante inmediatamente el bloqueo. Tomar la medida histórica. ¿Por qué no acabáis con él de una vez? ¡Valentía! Esto no tiene marcha atrás y juntos pensaremos.